A ver, ¿quién ha dicho que en Madrid no tenemos playa? Los que sigan afirmando esta teoría es porque no han pasado por Colón. A Cristóbal lo han cambiado de lugar y desde hace unos días, algo más de un mes, lo podemos encontrar en pleno centro de la Castellana, apuntando con la mirada de manera desafiante a las cibeles, como si tuviera un poco de celos, no sé. Y debajo de él, el mar que os comentaba. Nos hemos encontrado en Madrid capital con la rotonda con mayor cantidad de agua. Es grandiosa la rotonda y la capacidad acuática que alberga. Quizás en un homenaje a las olas del Atlántico, aquella con la que Colón contó de manera desinteresada, por supuesto, para hacer realidad su sueño. En Ocho Madrid no se nos podía pasar por alto este nuevo emplazamiento de Don Cristóbal y, por supuesto, a vosotros tampoco. Así que sed bienvenidos a nuestro pequeño mar entre el asfalto. O dicho de otro modo, bienvenidos al gran oasis de la Castellana. Venga, corred, que os hacemos un hueco en la orillita. Es que la miro, la remiro, la vuelvo a mirar y no se me ocurre mejor nombre que ponerle a esta nueva rotonda de Colón que oasis de la Castellana. Y es que entre tanto tráfico y asfalto no hay mejor nombre que ponerle este oasis de la Castellana. Y es que para otra cosa no. Pero en Ocho, para ponerle nombre a sitio y lugares emblemáticos de Madrid, no hay quien nos supere. Y si existiera esa persona que nos superara, no la conocemos. Y si la conociéramos, tampoco lo íbamos a contar, ¿eh? Lo que sí os vamos a contar o más bien a recordar es que San Valentín está a la vuelta de la esquina. Está aquí ya, una semanita queda. Y, hombre, un detallito. Al ser amado, al ser querido, no está nada mal. Pero tranquilos, porque si no tenéis nada preparado, Ocho tiene la solución. Flower Box. ¿Qué es esto? Yo os lo explico. Esta cajita contiene una de las plantas que estáis viendo en pantalla. Las flores más originales que hayáis visto nunca. Flores en vertical. Y se la llevará la primera persona que llame al 91512 38 48. 91512 38 48. A esa primera persona que llame, Flower Box le hará entrega de una flor con su recipiente y ese musgo especial donde están plantadas para que se mantengan durante más tiempo y no goteen nada una vez colocadas en la pared. ¿Os hace una Flower Box? Pues llamad cuanto antes, porque os recuerdo que es para la primera persona que marque ese teléfono. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!